Pasar las vacaciones del verano en un campamento es una de las alternativas de ocio preferidas por los más jóvenes. Muy bien, está muy chulo el campamento. Llevo ya cuatro años y la verdad es que es lo que más me gusta del verano. Venir aquí, pasar un rato en el campo, en la naturaleza, desconectar de todo. Porque en verdad, estar en la naturaleza y saber las cosas que tiene de buena, no sé, me encanta todo. Castilla-La Mancha cuenta con un total de seis campamentos juveniles dependientes de la Junta de Comunidades, por los que este verano ya han pasado unos 800 chicos y chicas. Han participado más de 600 niños y jóvenes entre 8 y 17 años en actividades de tiempo libre, en actividades de ocio, inmersión en inglés y más de 100 jóvenes en campos de trabajo entre 18 y 30 años. Uno de estos campamentos se encuentra en Riopar, en plena Sierra de Alcaraz. Donde el día comienza con una izada de bandera. Cada día, cuando nos levantamos, nos aseamos y todo, levantamos la bandera para saber que el día ha empezado y hacer un montón de cosas. Arrancan las actividades y cada uno de los campistas tiene su favorita. El complejo deportivo, jugar a deportes. Porque hacemos manualidades. Hacer pulseras, pintar sal de colores. Arrancilla y le he dado la forma y lo he pintado. ¿Y qué vas a hacer con ella? Pues se la voy a regalar a mis padres. Pues hoy dicen que va a haber tirolina y me va a gustar. Y efectivamente, la actividad del día ha sido la tirolina y además ha sido todo un éxito. Muy bien. ¿Qué se siente? Pues emoción. ¿Te ha dado vertigo? No, porque es que yo ya me he tirado el mar de una tirolina. Y mola mucho, sobre todo el freno, porque te frenas y te mueves para acá o para allá. Con todas estas actividades se fomenta entre los más jóvenes valores de convivencia y respeto, entre ellos y con la naturaleza. Sobre todo lo que queremos es que los niños aprendan a convivir. La convivencia, el vivir en una cabaña con otros niños de su edad, que aprendan que el orden es el principio básico de que no haya suciedad. Para ello, los campistas conviven por grupos en cabañas de madera, donde ellos mismos se organizan para que todo esté en orden. Pues el saco siempre tiene que estar dentro de la bolsa, no puede haber otra cosa que tu pijama, tu mochila y tu almohada, digo, tu saco y tu almohada dentro de la cabaña. Es de unos días limpia uno, otros días limpia otro, a veces uno escribe el diario y el otro día es otro. Y es que un campamento juvenil es el mejor lugar para encontrar nuevas amistades. Pues muchísimas, porque antes no conocía tanto y ahora conozco a muchísimas más. Este campamento está organizado por la Asociación Roblellano y lo hace sin ánimo de lucro, por lo que los monitores hacen su trabajo de forma gratuita y los campistas pagan un importe de 335 euros para cubrir sus gastos durante una quincena llena de aventuras y emociones.